La ex jefa del Registro Civil de Cauquienes fue condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos, apropiándose de 24 millones de pesos. Liliana Ríos Concha cumplirá la pena en Libertad Vigilada Intensiva. Además, se le impuso una multa de 48 millones de pesos y una inhabilitación media por más de cinco años para ocupar cargos públicos o titulares. En el Juzgado de Garantía de Cauquienes se llevó a cabo un procedimiento abreviado en el cual se dictó la sentencia condenatoria en contra de la ex jefa de la oficina local del Registro Civil de Cauquienes por el delito de malversación de fondos públicos. La imputada en su calidad de jefa del Registro Civil de Cauquienes recibía, pero no ingresaba a los fondos públicos, el dinero proveniente de las transferencias de vehículos que se efectuaban en las oficinas de las notarías de esta ciudad. Y a consecuencia de aquello, estos permisos y estas transferencias, mejor dicho, no eran ingresadas al sistema, las personas no obtenían su padrón y el dinero no era ingresado a los caudales públicos. Por lo tanto, se estableció que aquello correspondía al delito de malversación de caudales públicos, un delito grave, un delito funcionario de corrupción. El fiscal reveló que la imputada recibía dinero de transferencias vehiculares, pero no lo ingresaba al sistema, afectando la emisión de padrón y las finanzas públicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!